Miren, doña, yo creo que ya es hora de ir cambiándole el nombre al Bailando por un Sueño. Vamos a ponerle titanes en la pista o algo así, porque da calambre ver cómo se amasijan públicamente. Esta vez le tocó el turno a Cande Ruggeri y Benjamín Alfonso, quienes protagonizaron un papelón digno de la más baja estofa mediática. Y miren que eso no es poco decir, doña, ¿eh? Tanto que hablaste de Benjamín Alfonso y ahora está bailando él. ¿Pues quién es? Yo decía un bombón tremendo, ¿te acordás que lo veíamos en la bañera? Era tu novio, tu enamorado. Hoy está acá. No era mi novio. ¿Cómo no? ¿Cómo no era tu novio? ¿Salía con vos? ¿Cómo que no? No, yo nunca dije que éramos novios. Escuchen, escuchen. A ver. No hay más código. Pero vos estás viejo. Mirá, estás grande vos. Pero ahí quedó mala onda, ¿no? No, para nada. No, no quedó mala onda. Todo bien, pero hace dos años que no lo veo ya. Eso fue hace 45 años. Mirá, ahí está. Ahí está. Pero el hija es un tipo profundo. ¡Cacho! Vos sabías que es un tipo profundo. Yo cada vez que lo escucho hablar es un pibe profundo. Espiritual. Es un flaco espiritual. Sí. No va a hablar ella, ¿eh? Mirá, es un bombón ese pibe. Lo pasa que hoy está en pareja. ¡Cacho! Medita. Ah, está bien. Se lo sabía. Mirá como lo ningunías. Mirás como que... Sí, sí. A ver. Es la persona que conquistó tu corazón. Ay, cómo me gustan estas cosas. No, así como lo conquistó, así me... Ya está, pero ya está. Pero ¿por qué no se van a la mierda? Todas las chicas tuvimos un corazón roto en algún momento. Está bien. Triste, tan triste. ¿Por qué sacás lo mejor de él, por ejemplo? Que no tengo que exponer por ahí tanto una relación, ¿no? A la esposa. ¿Dónde está tu mamá? Va a comprar comida. Un minuquito, por favor. ¿Sabes que vuelve? ¡Mire! ¿Bailaría un lento con su ex? No. De ninguna manera. ¡Aguanté! ¿Cearon bien? Sí, buena onda. Ahí lo tenés, al perro tudo. Pero bueno, tengo que respetar a otra persona ahora. ¿Quién sos? Te paso una pregunta. ¿Cómo lo tenés agendado a Benjamín? Cuidado. Eh, Voldemort. Voldemort es el... ¿Sabes quién es? ¿Quién es? El nombrable. ¡Buenísimo! ¿Vos cómo la tenés agendada a ella en el teléfono? La verdad, decime la verdad. ¡Chan, chan! ¿Te digo la verdad, Mar? ¿Cuál es? Úrsula. Úrsula. ¿Por qué? El pulpo negro de la sirenita. Veanme. Demacrada y marchita. ¿Te sorprende verlo acá, Benjamín? Un poco, pero es su vida. Cada lo que quieran veces está perfecto. Eres tan buena. ¿Es cierto que te decía cuando estaban saliendo que el bailando era grasa? ¡Stop, stop, stop, stop! No, no, no. Bien, acá está. Perdón, Marcelo. Vamos a repetirla. Si te molestó algo, yo te pido perdón. ¿Qué dice? Yo ya te lo dije siete veces en vivo. No tengo problema. Te escribí para hablar. Acá no hablo mis cosas. Payaso gratis. Yo, si querés, lo hablamos en persona. Yo no expongo mi vida privada. Si vos lo querés ver, está bien. Pero yo no. Entonces, cuando necesitas decirme algo, Benjamín, hablamos, nos juntamos, tomamos café. Yo en ningún momento te expuse como me expusiste vos, me parece. Yo nunca hablé de vos. Yo nunca hablé de vos. Acá pusieron una foto que descubrieron que estábamos saliendo a un boliche juntos una vez. Yo traté siempre de cuidarte y nunca de exponerte. Me parece que esta conversación la teníamos que ha tenido hace dos años atrás. Yo acá, enfrente de todos. ¿Cómo te quedó eso, eh? Me parece que se habla y se empieza a armar algo que me parece que no está bueno. Yo no tengo un problema con vos. Ninguno. La pasé genial. Está todo bien. Punto. Acá ché. Pero límites. Con amor, límites. Ah, sí, sí. Algo que ya está, dio todo lo que podía dar, viste. Yo lo escuché, contesté con paciencia, con amor, porque me parece... Pero acá fuiste claro, como dijiste, mira, yo acá vengo a decirte, si querés hablar algo, lo hablamos en otro lado, acá. Corta la bocha. Corta, 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 corta. ¡Cae, c***o! Corta la bocha. La verdad, Benjamín, no me gustó nada, tu entrada. Un poco violento, la verdad, no me gustó. No. Quedó raro, quedó raro, cómo irrumpiste, la hablaste a ella. Corta la bocha es una frase desafortunada, igual. Si mi hija la pasa mal, alguien la va a pasar mal, eh. A mí también me pareció un poco complejo cómo entraste a la pista a hablarle. A las mujeres no se hace, no podés atacar así. Pero me pasó un poco lo que le pasó a Ángel. Me sentí un poco como mujer que me parece que podría haber sido un toque más cuidadoso. No se metan con mi hija nada más. A mí no me importa nada cruzarme la canta y le tengo un cariño enorme. ¡Andale, Ken! ¡No vamos! Con Benja Alfonso. ¿Qué onda? Le cambia la cara cuando se lo nombrás. ¿Él se portó mal? Sí, sí, sí. Sigue. Lo que él decía es como que él había dejado claro como que no quería nada. No, fuimos novios. Yo estaba haciendo una obra de teatro. Te juegan el noviecito. El, ay, si estoy solo con vos, solo con vos, solo con vos y pues... Convengamos que la lastimosa imagen la dieron estos dos pibes. Pero el famoso de verdad en esta historia es el padre de Cande. O sea, el cabezón Ruggeri. Así que seguramente debe estar sacándole punta a los tapones de los botines. Che, Benjamín Alfonso. Yo no me quiero meter en tu vida. Cada uno se le estropea como quiere, ¿viste? Pero yo te aconsejo que de ahora en más te cuides y vas a volver a pisar el área.